Menores beneficios a los registrados el año anterior reconocen los comerciantes de la Feria Navideña 2011. Los altos costos y la demora del concesionario en tener las instalaciones listas para la inauguración atentaron contra las ganancias esperadas. Prometió una cosa y después no cumplió. Así que la feria se inauguró como el 14, el 13, por ahí se inauguró la feria. Y él dijo que se inauguró el 8. Entonces, lamentablemente este año no estuvieron buenas las ventas porque yo creo que más que todo por las tiendas, las multitiendas, eso es lo que nos quita mucha venta a nosotros. Los valores invertidos, dicen, bordean los 500.000 pesos. Además, que hubo una semana menos de atención al público. Parado con el año pasado, estuvo muy lento. Se estaba recuperando abajo, pero el año pasado, digamos, fue mucho mejor. Este año creo que a la mayoría les fue mal. ¿Hasta cuándo ustedes están acá los de diciembre? Nosotros teníamos plazos de irlo hasta acá, hasta el 31 de diciembre. Buena, buena, como todos los años, según con la atención que uno tenga con la gente, no más. Tuvimos a harta gente trabajando, así que... Igual se va en pago y se va en lo que uno saca un poco de ganancia, pero no es tanta la riqueza tampoco. Algunos locales son de actividad familiar y fabrican sus productos por años, mientras que otros están cambiando de lugar para continuar otra semana de ventas. Nosotros lo hacemos y gracias a Dios, que siempre me va bien, porque si usted se da cuenta, trabajamos con material de primera calidad, que es cuero chileno, y algunas materias sintéticas, pero y metal nacional. Gracias a Dios me ha ido bien, porque no tengo competencia. Hay un cambio ahora, lo van a dejar quedarnos más días hasta fin de año. Una larga, que le llaman a la feria. Así que estamos cambiándolo. ¿Cómo le fue en esta feria? Sí, bien, gracias a Dios. Bien, pues, harto sacrificado, pero no queda otra que trabajar. Más o menos no. A comparación de otro año, no pasa. Más o menos no, porque estuvo bajo a lo normal. Debido a las bajas ventas que tuvieron algunos comerciantes, cerrarán los locales. Otros continuarán hasta el 31 de diciembre en el mismo recinto, esperando que haya ampliación de plazo, lo que se está gestionando, y continuar durante el verano hasta febrero del 2012. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!